...más conmoción en el fútbol argentino y en todo el mundo. Jugadores de Vélez quedaron detenidos después de la declaración, Gustavo. Hoy a las 4 de la tarde se van a cumplir 24 horas. Mañana miércoles se va a hacer la audiencia donde se va a definir si esta aprehensión, que es una detención de urgencia y que queda sujeta a lo que determine el juez de instrucción, el doctor Tawada, con respecto a definir si efectivamente le dictan o no la prisión preventiva. Esto es, después de una prueba muy importante que se desarrolló ayer, la víctima estuvo más de 3 horas y media en Cámara Gessel contando cómo fueron los hechos que ocurrieron y que comenzaron el 2 de marzo a las 11 de la noche y que terminaron a las 5 de la mañana del domingo 3 de marzo pasado. Recordemos, ese día había ido a jugar Vélez al estadio de Atletico Tucumán, una nueva fecha de la Copa de la Liga. Después del partido, una joven periodista de 24 años se contacta con Sebastián Sosa. Y este es, Luis, el primer chat. Ya a través de WhatsApp, ella se contacta por Instagram, ahí se intercambian los teléfonos. Y este es el primer chat. Son muy impresionantes. Si te parece, repasamos rápidamente. Mirá la hora, yo te dije mi interés a las 22. Soy Seba, Seba, contesta ella. Entonces, te venís al hotel y tomamos algo acá. ¿Te parece? En el Hilton estamos. ¿En qué hotel están? Bueno, dale, avísame la hora. Pero sí o sí necesito bañarme, por favor. Ja, ja, ja. Sin problema. Igual tardamos un rato. ¿Tenés amigos, así no venís, amigas, perdón, así no venís sola y nos juntamos con algunos compañeros? No, la verdad que estas cosas las hago sola, me manejo con mucha cautela, estamos casi todas en pareja. Bueno, no me gustaría que se comente nada, que alguna meta la pata. No sé si a vos te molesta. Nah, dice ella. Vos ya viste que soy sociable. Bueno, hasta que finalmente, dice, también hubiera estado lindo compartir unos momentos todos juntos. Somos tres o cuatro compañeros, no más, porque no da para hacer tanto descontrol. Por eso te decía, pero como os digas y prefieras, tampoco quiero que estés incómodo. No, te juro que no tengo amigas para esto, estamos todas en pareja. Bueno, estoy acostumbrada a estar rodeada de balones. Con este chat, a partir de esta conversación, fue que la víctima concurrió al Hotel Hilton, donde estaba alojada la delegación de Vélez, y ahí sigue, y donde este chat pertenecería supuestamente a Sebastián Sosa. Es más, él se nombra, se presenta como Seba, y donde él, en ese primer chat que estamos viendo más cerca tuyo, Luis, le dice cómo tiene que entrar. Por el casino, por el costado, para no entrar por la recepción del hotel, ¿no? Exactamente. Que lleve bebida, el tema de cómo va a ir. Hielo. Tal cual. Sí, ahí está. El tema es, a Sosa lo acusan de haber participado y que su conducta y accionar tuvo una importancia trascendental para que el hecho se concrete. Sosa dijo, yo no la violé, no la toqué. Pero si Sosa no hubiera mantenido toda esta conversación, no le hubiera facilitado el acceso, el presunto abuso, el abuso sexual que sufrió la víctima no se hubiera concretado. Claro. Porque en la declaración de la Cámara GES, la víctima habló que no lo vio a Sosa abusarla o tocarla o tirarse encima de ella. Y que Sosa supuestamente se había quedado dormido. Pero si es una participación necesaria, sí, eso lo considera la fiscalía. Porque generó esta condición para que ella concurriera. O sea, si no hubieran, a ver, si estos chats no se hubieran concretado, la violación no se hubiera consumado. Si todo, a ver, si no le hubiera dado las indicaciones de cómo entrar para eludir todo tipo de controles, la víctima no hubiera podido ingresar a la habitación 407 del Hotel Hilton. Y acá... Con la reserva del caso, Gustavo, porque se trata de un presunto abuso. La víctima, ¿qué denuncia? Que ella llega por esta invitación de Sosa, con estas características, y allí, ¿cuántas personas más se encuentra? Tres personas más. Esta Sosa... Más tres más. Más tres más, que serían Brian Cufré, José Florentín y Abiel Osorio. Y en otro de los chats, la víctima, ya después de la violación, donde ella sostiene que habían abusado de ella, le pregunta a Sosa si el paraguayo, por Florentín, justamente, había tomado la pastilla, había usado profiláctico, porque si no ella tenía que tomar la pastilla. Exactamente, porque justamente es importante remarcar que... Acá está. Ahí está. Acá está, ¿no? Seba, por favor, pregúntale mañana al paraguayo su uso preservativo para ver si me tomo la pastilla o no. Creo que sí, pero quiero chequear, estamos hablando de la pastilla el día después, que evita la implantación eventual del óvulo, el caso de que se consiga la fecundación, ¿no? Mirá, es importante remarcar esto. Los chats no son la única prueba que hay, porque estos chats fueron sostenidos por elementos que se encontraron en el hotel. Por ejemplo, la víctima, en su declaración testimonial primero y en el desarrollo de lo que fue la exposición en Cámara Gessel, habló de que ella se había despertado sangrando en el hotel. Y en el hotel habrían encontrado justamente toallas con sangre, sábanas con sangre. Esas pruebas fueron incorporadas en la causa. Otro detalle, las cámaras de seguridad del hotel. Es impresionante, ¿no? Después el diálogo, ¿no? Porque dice que sí, por la duda, tome la pastilla, porque estaba tomado y no está seguro de haber usado preservativo en todo momento. Mirá lo que dice, lo odio, se fue a la... Se fue al diablo, esto no se le hace a la imagen nunca. Por favor, Seba, vos tenés una hija. Lo que me hicieron ayer fue muy fuerte, no me lo merecía. Ni a eso, ni a este sentirme así de mal y tener tanta bronca. Él contesta, la verdad no tengo idea cómo fue en el momento entre vos y el paraguas. Es algo que se dio íntimamente entre ustedes, por lo que vi, te vi cómoda y me pareció verte bien. Eso fue lo que vi, honestamente. Una lástima que te sientas así hoy. Está bien, Seba, contesta ella. Ya vos no hiciste nada, no te voy a hacer cargo de lo que no te corresponde. También sé cómo soy, conozco mis límites y sé que ayer lo puse y ni él ni el otro pararon. Igual, quédate tranquilo que no me interesa hacerlo público, ni escracharlos, ni denuncias, ni quemarlos, ni nada. Tienen todas las de perder porque a mí se me ve... No importa. Bueno, y sigue, la verdad que es impresionante. Mirá, mirá esto. Decime si no es una admisión de culpa. Si te puedo ayudar con algo, decime, sos una buena persona y buena gente, no quiero que te sientas... Nada va a cambiar lo que me hicieron, Seba. Sí. Mirá, estos chats revelan la participación de Sebastián Sosa. Ahora, insistimos con esto, sin estos chats, sobre todo los anteriores, ella no hubiera ido. Los cuatro quedaron detenidos... Los cuatro quedaron detenidos. Aprendidos, digamos, ¿no? Aprendidos de urgencia. La detención se va a definir a más tarde de mañana. Tiene 48 horas y fue para determinar la situación procesal. A ver, tiene 48 horas para determinar si efectivamente acepta o no el pedido de la fiscal, Eugenia María Poce, para efectivamente determinar si dicta o no la prisión preventiva. Pero esto se lo... Vos, abogado, Luis, lo explicamos para todos los que nos están viendo en el resto del país. Existe un código penal que es único para todos. Nacional. Es nacional. Pero cada provincia tiene la potestad de dictar su propio código de procedimiento. En Tucumán es distinto. Acá en Tucumán se esperan 48 horas, hay una audiencia donde se define si se acepta o no el pedido de la fiscal para dictar la prisión preventiva. Y la prisión preventiva es por seis meses. O sea, si mañana el juez Taboada decide que hay elementos para dictar la prisión preventiva contra los cuatro acusados, van a estar seis meses presos mínimo. La expectativa de pena para el delito de abuso sexual agravado es de hasta 20 años de prisión. Ahora, estos son los cuatro jugadores, ¿no? Sí. Mi pregunta es, ¿hay algún motivo para pensar que trataron de darse a la fuga o entorpecer la causa? Porque esto va a ser decisivo para saber si tramitan la causa en prisión, ¿no? Mirá, hay uno de ellos que es paraguayo, José Florentín, se había rumoreado durante el fin de semana que se había ido a Paraguay, finalmente fue desmentido eso. El propio abogado ya había dicho, ¿no? Exactamente. Los cuatro estuvieron a derecho, o sea, se hicieron presentes en el momento de la... Comparecieron cuando fueron citados. Exactamente. Eso ya es algo que juega a favor de los jugadores, en la decisión que pueda tomar el juez. Mirá, Luis, ellos no son de Tucumán, tienen domicilio acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el conurbano, pero dentro de la investigación, y esto es una cuestión, una apreciación personal, yo creo que sí, estando en libertad, podrían coaccionar a través de terceros contra la víctima. Y eso es uno de los riesgos procesales. Ayer el abogado de la víctima, de esta mujer, que obviamente no identificamos, habló previo a esta audiencia de Cámara Gelsen, Mirá. La fiscal comunicó que las cuatro personas que habían venido para este acto procesal en carácter de imputadas iban a quedar en el carácter de aprendidas. ¿Va a ser una detención esto, doctora? ¿Es una detención? Esto es una aprehensión. En 48 horas se va a hacer una audiencia de control de garantías, en donde se va a saber, se van a formar los cargos, y vamos a saber cómo sigue el proceso. ¿Qué es lo que vos explicabas? Exactamente. Pero seis meses dura la prisión preventiva. O sea, si mañana, cerca de las cuatro de la tarde o un poquito antes, el juez Taboada dice, le dicto a la prisión preventiva, están mínimo seis meses presos. Ayudame... Y otro detalle, perdóname, que también tiene que ver con lo que vos preguntabas, si hay algún riesgo procesal. El juez Taboada, a pedido de los abogados de la víctima y de la fiscal, había dictado la prohibición de salida del país para los cuatro imputados. A ver, la denuncia se conoció el miércoles 6 de marzo. Bueno, a partir de que tomó Estado Público la denuncia, el juez dijo... No salen del país. Ayudame en términos del Código de Procedimientos. ¿Los indagó ya? No, los van a... Simplemente los aprendió, ahora resuelve si tramitan en prisión. No hubo ningún tipo de declaración de los cuatro imputados. Todavía no. Todavía no. Obviamente, ni dentro del tribunal. No, ayer fueron ellos... Ahí los vemos. A ver, ellos llegan, tres de ellos el domingo a Tucumán, pasaron la noche, fueron con sus familias. Otro detalle. Estaban muy confiados de que regresaban a Buenos Aires, que no los iban a detener. ¿Sabés por qué, Luis? Habían comprado ya, tenían en realidad el pasaje, la reserva de la vuelta, para ayer a la noche. Sin embargo, quedaron presos. Estaban confiados. Alguien les dijo, vengan, preséntense, que se vuelven. Que se van. No fue así, ¿eh? Quedaron presos. Y en una justicia, vos ayer lo hablabas con, creo que con Antonio Laje, en una justicia, la de Tucumán, donde existe un precedente que tiene que ver con José Alperovich, la denuncia contra el ex gobernador de Tucumán, que hizo su sobrina por presunto abuso sexual, no prosperó en Tucumán, en la justicia de Tucumán, pero sí en la justicia nacional de destrucción acá en la Ciudad de Buenos Aires. Acá quizás haya prosperado, ¿sabés por qué? Porque los acusados no son de Tucumán. Hay, ayer, alguien me contaba allí, un abogado de la... Hay que entender un poco cómo funciona. Un abogado porteño que litiga en Tucumán me explicaba que, después del caso Alperovil, se endureció mucho más la justicia por temor a ser acusada de ser cómplice con los abusadores. Exactamente. Probablemente esta detención, a lo mejor hay motivos que conoceremos mañana. No, pero otra cosa, a ver, motivos hay, a ver, todavía están pendientes, ¿sabés por qué también está el tema de la prisión preventiva? Vos me preguntabas si hay algún riesgo procesal, pero más allá de los riesgos procesales, están pendientes todavía de que se conozcan los resultados de los análisis de sangre, donde se va a determinar si efectivamente a la víctima le pusieron algún tipo de sustancia que hizo que, o provocó que cayera su posibilidad de defenderse y de entender lo que estaba pasando. A ver, si le pusieron alguna droga, ella no tenía posibilidad de defenderse. Ese es un tema que está pendiente de resultados. Y también los resultados de los análisis que se hicieron en las ropas, porque más allá de que ella cuando llega a la casa se higieniza, se baña, eso es una reacción relacionada únicamente con el estrés traumático de sentir que a una mujer fue abusada. Obvio, pura protección de una mujer que ha pasado por esta situación. Bueno, pero la ropa está, las toallas y la sábana, la ropa blanca encontrada en el hotel, los peritajes de las cámaras de seguridad, bueno, toda esa batería de pruebas está pendiente de ser incorporada en el expediente. Gracias, Gustavo. Por favor. Hay más información urgente en La Nación Más.